Las autoridades propinaron un duro golpe a una banda delincuencial dedicada al robo de objetos de valor dejados en vehículos estacionados en centros comerciales. Utilizaban avanzados sistemas tecnológicos para desactivar las alarmas de los carros. Si usted cree que su vehículo estacionado en centros comerciales, zonas reconocidas de restaurantes y rumba, está seguro, ponga atención porque en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Cartagena aplican esta modalidad de robo. La fiscalía reveló estos videos en donde la banda delincuencial conocida como Los Topos usaba sofisticadas herramientas electrónicas para descifrar las claves y desbloquear las alarmas de los carros. Un dispositivo especial que solo puede ser adquirido en el mercado negro, más o menos tiene un costo de 20 millones de pesos y que tenía tres propósitos esenciales. El primero, lograr efectivamente inhibir la señal de los automóviles. El segundo, lograr desbloquear el automóvil y el tercero, copiar el código. Era tal el descaro de Los Topos que mientras tres de sus integrantes hacían de las suyas en los parqueaderos, esta pareja entraba a los gastrobares y completaban el plan delincuencial. En este otro video se observa como alias Diana distrae a una clienta mientras el hombre con el pie alcanza el bolso, luego salen del lugar sin levantar sospecha. Iban a los eventos más importantes en materia de entretenimiento en la ciudad de Bogotá, marcaban a sus víctimas cinco personas que se dedicaban a eso que tenían diferentes roles. Por más de un año de investigaciones y seguimiento, la Fiscalía estableció que los celulares robados eran llevados hasta los departamentos de Nariño y Amazonas para posteriormente ser comercializados en Ecuador y Brasil. Durante los allanamientos se encontraron más de 300 celulares que habían sido hurtados, 10 iPads, tablets y un inhibidor de alarmas. Un vehículo y dos camionetas de alta gama fueron incautados. Los delitos de concierto para el inquirio, hurto calificado y agravado fueron aceptados por los cinco capturados.